hola buenos a todos aquí SpanishKiller y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la review doble, review de Dele Alli y de Grey y F y bueno estáis viendo de fondo el equipo con el que acabo jugando que es básicamente un Serie A con Alli, Grey y Starrich arriba pero durante la review he ido cambiando por varios equipos que no me han funcionado para nada vale por eso no os los enseño porque igual os incito a hacerlos porque de vista pues los vais a ver y vais a decir ostia tú qué guapos los equipos pero luego a la hora de rendir pues no van demasiado bien así que lo que he hecho es no enseñaros los equipos que no me han ido bien los vais a ver más o menos los jugadores en el gameplay pero sí que os enseño este que es con el que al final puede ser más o menos mejorado en el nivel de juego vale normalmente grabo las intros las intros de la review antes de probar a los jugadores pero como en esta ocasión no quería incitaros a probar los equipos que a mí me han ido fatal pues lo que he hecho es grabar la posterior y vale dicho esto estáis viendo ahí los jugadores y bueno os voy a dejar ya con el gameplay recordad un partido en primera para esta semana no va a haber encuesta porque voy a hacer la review de Ben Yedder y F junto a una sorpresa que vais a ver que igual mañana incluso ya en el canal la review de esta semana así que dicho esto os dejo ya con la de Grey y Alip y bueno aquí estáis viendo el primer partido contra un suscriptor el resultado que el chavarero era el suscriptor que va sin equipo como veis con Ronaldo con Bale y demás y un partido que bueno el rival ha jugado bastante bien estáis viendo el primer gol de Griezmann y bueno como digo un partido que el rival jugado y que el equipo esta es la versión 4-3-3 vale la primera que hice que bueno mejor el golazo de Dele Alli por cierto una de las mejores cosas que tiene este jugador el tiro desde lejos os voy a dejar al final en la descripción los dos equipos que me he hecho vale aparte del que habéis visto de la serie a los dos equipos que me he hecho durante esta review por si queréis probar suerte vosotros y bueno pues habéis visto un penalti que cometo con Sócrates sobre sobre Kanté creo que es y Ronaldo convierte para hacer el 2-1 y nada más sacar del centro todo esto es entre gol entre gol mío y gol suyo el rival dominando y teniendo el balón todo el rato en mi campo pero era marcar él y el equipo pues se desmelenaba fijaos ahí la buena combinación que hacen para acabar en gol de de Topal creo que es estamos ahora en el minuto 59 el balón para Modric que le pega desde lejos golazo parecido al de Dele Alli que marcamos nosotros antes y de nuevo pues el equipo se viene arriba el balón de Toprak ya no fijaros que hacía ahí que imagino que vendría de un córner o algo balón para Dele Alli que caracolea muy bien ahí en que encuentra el hueco cuaresma de tacón el balón que iba afuera tenemos mucha suerte eso ya os lo he dicho que este partido no lo merecí ganar pero por por circunstancias al final tuve la ocasión de ganarlo y bueno pues aquí estáis viendo el gol mío en el 3-4 que fijaos que es un balón que despeja el rival y le tropieza a Son y acaba y acaba dentro bastante suerte y en el minuto 90 nada más que tenían que aguantar el resultado un par de minutos pero ni aún así golazo de Cristiano con esa vaselina y bueno pues el partido acababa 4-4 y la verdad que totalmente merecido es decir no 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 puedo decir en todo caso lo que puedo decir es que tuve suerte en este partido fijaos como vamos ya 3-0 como me dijisteis que en anterior en anteriores reviews que no os interesaban demasiado los goles de los rivales sólo los voy a poner en partidos que sean ajustados como veis os he puesto el gol de cuaresma porque es asistencia de Dele Alli o creo no lo he visto bien pero bueno tras ese partido vendí el equipo porque realmente me iba bastante mal y bueno pues jugamos contra este rival que regateaba pero raro no no hacía los regates estos digamos en el momento que hay que hacerlo ni nada simplemente le daba el joystick a ver lo que salía eso era lo que la impresión que yo tenía cuando estaba jugando Gray iba a hacer el 1-1 ahí lo estáis viendo con esta jugada rápida y el rival nos iba a hacer el 2-1 ahí habéis visto en esa jugada de Gray un poco las virtudes de Gray sobre todo de cara a puerta es bastante bueno estamos en el minuto 81 ese gran pase y ahora virtudes de Dele Alli o sea en este partido yo creo que vais a ver los dos mejores ejemplos de lo que son tanto Dele Alli como Gray jugadores en el caso de Dele Alli fijaos como cuerpea muy bien con el defensa y en el caso de Gray bastante rapidez y de cara a puerta es bastante bueno aquí lo vamos a confirmar de todas formas como veis aquí vamos ya 2-0 la defensa increíble de Juanfran que le rodea a Lewandowski le pasa el balón por el lado y no reacciona y el rival define muy bien para hacer el 3-0 el partido parecía decidido pero bueno si os pongo un poco más de clip es porque algo va a pasar ahí vemos Kurzawa llega a línea de fondo mucha suerte mucha suerte este equipo ya os digo que tampoco me estaba funcionando demasiado bien y al final pues cuando no te funcionan las cosas si quieres estar en el partido pues dependes de la suerte fijaos aquí Gray que bien define para hacer el 3-2 como veis es un jugador que no es no es como la versión normal que es ritmo físico y poco más este tiene pues esa calidad que se le echa en falta a estos delanteros muchas veces nuestra calidad para definir aquí estáis viendo de nuevo el golazo un golazo de Dele Alli que es otra cosa muy buena que tiene el tema del regate un poco haciendo un poco el resumen vale mientras que os voy a poner de fondo porque ya que estoy utilizando el equipo de la serie y bueno es fiabilidad realmente os voy a dejar los goles de fondo en lo que os comento un poco de ambos Dele Alli me ha parecido un MCO bastante potente en el sentido de que es tiene bastante fuerza y yo creo que de MC yo creo que de MC puede ser su puede ser su sitio porque tiene 65 defensa así que no nos va a dejar mal en ese aspecto y yo creo que yo creo que de MC puede ser su sitio además es rápido es muy ágil como habéis visto en ese gol domina el balón muy bien y ese se puede utilizar muy bien con los gatillos y tal es rápido como digo fuerte habéis visto también en uno de los goles como secuela entre la defensa metiendo el cuerpo para para definir el disparo que tiene es muy bueno ya lo habéis visto de hecho lo vamos a confirmar en uno de los últimos partidos de de esta review vais a ver otro golazo de Dele Alli desde lejos y en cuanto a Grey yo diría que si habéis probado a Vardy en este juego pues es un poco una versión de Vardy como como amarrada como controlada no Vardy y muchas veces pues es un poco un caballo ahí desbocado que va a todos lados se tropieza con todo el mundo se choca con todos los defensas y Grey es rápido es fuerte va muy bien por alto tira muy bien o sea tiene cosas de delantero de ese estilo tipo Vardy pero también tiene cosas de delantero más de más calidad no es yo creo que una mezcla bastante buena y en el caso de Grey os recomendaría que si podéis probarlo lo probéis porque realmente no es muy no es demasiado caro y vas a tener eso un delantero como Vardy pero con más calidad diría yo es algo más tipo Sturridge vale para que os hagáis una idea voy a pegar un salto y voy de Vardy a Sturridge yo creo que sí que se ajuste un poco a más a Sturridge pero algo más incluso algo más de calidad y de agilidad no de movimiento ahí habéis visto un golazo de Dele Alli el rival que iba a recortar distancias con Griezmann y en el caso de Alli pues es un poco más complicado no porque la en la Premier hay muy buenos mediocentros muy buenos MCOs pero Alli pues quizás tiene ese ese no sé qué que le da a algunos jugadores a según qué jugadores en el juego que hacen que funcione muy bien aquí estáis viendo de hecho que vamos a conseguir salvar la categoría tras una buena existencia de Dele Alli yo os recomendaría la compra de ambos porque es que son bastante baratos de hecho lo puse junto en la review porque entre los dos iban a ser jugadores muy baratos y que realmente iban a darle un salto de calidad a cualquier equipo de la Premier de precio medio como veis me costó 39.000 Dele Alli por cierto este lo compré el primero que lo compré que compré lo vendí porque iban a bajar de precio volví a comprarlo luego y como veis hay que sumarle un gol vale serían cuatro goles y dos asistencias en nueve partidos y en el caso de Grey serían siete goles en nueve partidos porque también vendí en su momento al Grey que compré al principio tras los dos partidos porque iba a bajar de precio pues bueno como veis estos son las estadísticas ya os digo para mí recomendable es tanto uno como otro y bueno pues si lo habéis probado decirme cosa que os ha parecido en la review de Icardi como veis pues al final estaba yo casi equivocado de formación y todo que tuve que que probarlo con otro delantero para darme cuenta de que era mejor de lo que a mí me había parecido así que bueno pues en ese sentido vosotros me ayudasteis así que bueno pues si si lo habéis probado decirme cosa parecida y bueno ya sabéis lo de siempre like y favorito si os ha gustado el vídeo estad atentos a mañana porque vais a tener la review os la avanzo os la avanzo ya de Ben Yeder junto a una sorpresa que los que me seguís por twitter os podéis ir haciendo unidad más o menos y dale un saludo y hasta pronto listo